No sé para dónde necesito la llave verde Aún así voy a avanzar Sabiendo que a este enemigo no le he puto acertado Voy a avanzar un poquito Y creo que eso se... Creo que ahí había una tubería que se cogía o algo así Porque estaba rendizado diferente al fondo No, no tengo ni puta idea Vale, tres enemigos y estos... Los pájaros de... Los cuervos que hay al lado no me suenan Pero creo que a la especie de querubín esa de... De bayoneta Sí que lo... Sí que lo llegué a matar en el capítulo que resubí En la descripción en la que se ve Como perrito de Stavance Creo que de hecho llegué hasta ahí y ya no hice nada más Porque la otra puerta no... Todo esto a partir de ahora va a ser nuevo Ah, se me ha olvidado cambiar la formación Vamos a meterle un pipazo a alguno de los cuervos A ver si lo mato de una Aunque lo dicho Si este rifle no tiene más balas que las que lleva dentro No me hace ni puta gracia gastarlos ahora Así que creo que le equiparé un cuchillo Hasta que vea si se puede recargar con la puerta de pistola Que ya he visto que no me deja O si hay balas de rifle o algo Vamos a atacar con Kudelka Con la pistola para que sea inmediato A ver si cae uno de los cuerpos rápido Vale, parece que todavía, ¿no? Y con James vamos a hacerlo de siempre Vamos a intentar atraer todos los golpes Y si no, dejar al enemigo fijado ahí Para que no... Para que se vea obligado a utilizar A solo poder utilizar magia contra James y Edward Y desde aquí vamos a Hacer una mejora De inteligencia A Kudelka Y la vida de James Me extraña, o sea Le acabo de subir 4 puntos en vitalidad Y no le ha subido la vida Tenía 440 o algo así Y sigue teniendo 440 ¿Qué cojones he hecho mal? Lo veré, supongo que cuando esté editando Habrá una etiqueta por aquí arriba o algo Para ver que he hecho mal Porque tiene exactamente la misma vida Creo que he descartado los puntos No sé si habré descartado los puntos Pero tiene la misma vida Y eso no me cuadra para nada Vale, con James A ver si... O sea, con Edward A ver si me cargo por fin al pajarraco este Que le he metido 20 Hostia, ya Vale, pajarraco a la mierda Y a esperar Ahora con Kudelka Vamos a tirar una magia Son bichos voladores O sea, que si les hago un tornado Debería igual Tener una ventaja de Elemento o algo así Vale, la mejora de inteligencia de James Viene justo a tiempo Vamos a ver que hace el enemigo Que le debería tocar ahora Me extraña que James tenga tan poca vida Tiene la tubería equipada Que le sube la vitalidad Y es que... O sea, no le ha subido la vitalidad 465 No sé si ha sido la mejora de nivel de inteligencia O que he hecho bien Y tiene una... Un bonificador al golpe Que sean voladores Y haya hecho un tornado que... Pero vamos, le he quitado... Le he metido one shot O sea, que vale A estos enemigos les tengo que meter tornado Porque le quita más Voy a probar con el bicho cara Este chungo volador Con alitas de mierda Vale, magia Kudelka Me quita cero Porque tengo bastante piedad Y movimiento Pero como está James ahí No se puede mover demasiado Está fijado O sea, que la estrategia es puto perfecta No sé si gastar más balas de rifle con Edward Creo que... Voy a esperar Voy a esperar Porque si la magia de Kudelka La quita tanto O igual ha sido la mejora que le he metido con James A la inteligencia Joder, cuantos turnos de espera Vale, acción Magia Y vamos a ver si a este también le afecta el tornado Así de fuerte Con Edward vamos a esperar todo el rato Y vamos a ver ese tornado A ver cuánto quita Trescientos cincuenta y cinco Una animación de tornado bastante rara Porque yo no veo ningún tornado por ningún lado Veo una especie de nubecilla de tormenta pequeñita y un rayito No sé si será cosa de la traducción O yo que sé Bueno, ahora sí que vamos a meter un escopetazo Porque le debe quedar poquita vida ¡Bum! 444 con la escopeta Joder Eso va a ser por el aumento de nivel 100% Creo que en Edward se lo metí toda la fuerza Se lo metí toda la fuerza Me extraña un montón lo de James Que le haya subido todos los puntos en vida Y no le haya subido la vida Es muy raro No sé a saber qué cojones habré hecho Pero Kudelka sube de nivel Y van a ser otros tres puntazos en inteligencia Bueno, de hecho creo que Dos en inteligencia De piedad Me siguen quitando cero con las magias O sea, creo que voy bien Voy a subir dos en inteligencia Uno en agilidad Y uno en mente Para... Debería subir la suerte también de vez en cuando Aunque no sé lo que hace Y uno en mente para tener más precisión mágica Vale, sube Edward También Para adentro Dos en fuerza Uno en destreza Y uno en agilidad También Y James A ver si... Vale, comida deshidratada Y a ver si James Me sube de nivel Para... Vale, eso no era una tubería Que pudiera coger Vamos a ver esta puerta Entonces Aunque creo que ahí en la esquina Hay un cadáver Igual Tiene objetillos La mayoría de las cadáveres que he visto Tiene objetillos De hecho No... No era un puto cadáver El fondo Me distrae muchas veces Vale, vamos a mirar por esta puerta Como necesite la... Está entreabierta Como necesite la llave verde Estoy jodido también No me deja bajar ¿Hola? Ah, vale Vale, aquí sí puedo Túnel subterráneo Vamos a buscar un punto de guardada Antes de que... Aunque debería... Vale Un whisky para revivir aliados Debería... Si hay un enigma con ese boss Debería resolverlo Hay grupos humanos esparcidos por todas partes Debería resolverlo Para coger la llave verde Pero es que... Era invulnerable a mis ataques Así que no tengo ni puta idea De que había que hacer No recuerdo la pista tampoco Vale, este enemigo es nuevo Este no lo he visto nunca Todo esto ya a partir de aquí No se ha visto en el vídeo de la descripción Así que todo esto es nuevo Esta zona de hecho En esta zona no he estado Así que ya el vídeo de la descripción No vale para una puta mierda Y vamos a tirar un poco de magia con Kudelka Que le hemos vuelto a subir de nivel Así que debe tener... Y que un whisky tan enclenque A estas alturas Tiene que tener algo especial O a estados alterados O invoca más enemigos O no me creo que... Tiene un aspecto muy débil Así que tiene que haber algo ahí Con James... O sea, con Edward Me voy a esperar Porque no quiero gastar balas de rifle Y con James lo de siempre Vamos a restringir el movimiento del rival Para que no pueda hacernos ataques físicos Y que se vea obligado a tirarnos magia A Kudelka que tiene un montón de piedras Y a James Que a partir de ahora se la voy a subir Que se me había olvidado el turno anterior Vale, vamos a ver cuánto le quito Con la magia ahora Después de subir este... Este nivel bastante de inteligencia 216 Parece bastante más resistente a la magia Que los otros enemigos Vamos a ver su ataque A ver qué hace Seguro que en Veneno Va a hacer alguna mierda especial Porque... Si no... Bueno, vamos a atacar con... Es que estoy gastando mucha pala del rifle Y no sé cuándo voy a tener... 427 What the fuck No sé cuándo voy a tener más Pero vamos, el DPI sí que hago Es puto brutal Ya nunca sabremos lo que hace ese puto enemigo Porque ha caído de dos hostias Parece que optimizando las subidas de nivel Esta transición de CD1 a CD2 En los otros dos streams O vídeos o lo que sea Que era... Brote Esto es un ítem de equipo fijo La subida de nivel que parecía... O sea, el cambio de CD Que parecía bastante dura La subida de nivel y demás Ahora... Parece que estoy haciendo unos DPS Es que... Uf... Lo estoy sobrellevando bastante, bastante bien Vale, quería interactuar con la pared Pero hemos interactuado con la puerta Tenemos dos caminos izquierda y derecha El pilar ese... Parece que va a haber otro camino también a la izquierda O sea que creo que hay tres caminos Y creo que había visto justo al final una cosa en el suelo Antes de que se me olvide Vamos a cambiar la puta formación Y el que estaba mal colocado es Edward Que con el rifle lo voy a... Dejar atrás del todo Ah... No sé si puedo mover más hacia el frente a James No, está al frente totalmente Así que lo vamos a dejar así A ver si James me sube de nivel Porque quiero... Mira eso de la vida Es... Muy raro que tenga tan poca vida Vamos a equiparle igual... Ah, tiene el tablón ese de mierda Igual... Y creo que el subito... Dos... Tiene más fuerza que James O sea que Edward Creo que me equivoqué Y le subito los cuatro puntos en fuerza En vez de subir los cuatro puntos en vitalidad De hecho como hasta ahora en el juego A James lo llevaba con un hacha Creo que le subí un montón de puntos en fuerza Y por eso tiene... Creo que le subió los puntos en fuerza En vez de en vitalidad Ese es el error que cometí Aunque supongo que ya puse un cartelito Por ahí arriba o algo Aunque se va a quejarme yo del futuro Por pedirle edición Pero bueno Vamos a equiparle las armas de luz Esta vez sí O sea que podía haber pegado todo el puto rato Porque tenía el tablón Y no me había dado cuenta Vamos a equiparle el martillo de luz O la tubería de luz Que bueno, pone tablón El iconito es como de un... Una puta maza Un... Un puto bata de bebé Por algo así Una maza Se llama tablón La traducción estará mal Y... Y la forma del arma en combate Era como la puta tubería Por eso me confundí De hecho mira La tubería y el martillo de luz Le suben tanto destreza Como... En este caso vitalidad y fuerza Si solo me va a subir un punto en vitalidad Y un punto en destreza No me rente a equipar las armas de luz Y hacer la estrategia esa que dice De no pegar Y aprovecharme las estadísticas Porque lo que más me suben de fuerza Pero si no puedo pegarme da igual Entonces creo que me voy a quedar con el tablón Y sí que voy a empezar a atacar con... Con James Aunque quite poco Que de hecho tiene un valor de fuerza Más alto que el de Edward Supongo por ese nivel que he subido mal Así que que le follen Eso sí Los niveles de James Los voy a subir en vitalidad A partir de ahora Pero bueno Todo esto es nuevo Voy a pillar... Creo que esos son balas Balas de rifle O sea que las balas de rifle Las balas de pistola son diferentes Entonces... Creo que a Edward le voy a intercalar la... La pistola con el rifle Cuando se me acaben las balas de rifle y demás Y a Kudelka Como va a ir full magia Me va a dar un poco igual Lo único que de vez en cuando Pues eso Vale Vamos a recargar el puto rifle A ver cuántas balas nos han dado Esto era en herramientas Balas de pistola Tengo 83 Voy bien de balas de pistola Lo único que debería subirle la destreza A Edward con la pistola Por si la voy a tener que usar Y balas de rifle nos dan 20 No tenemos muchas Pero supongo que... Uff... Y es que con el... Con el daño que hace el rifle Nos renta un montonazo Es un depósito Está lleno de ácido Quiero sacar ácido del de... Uff... No No puede sacar... Le he dado que sí sin querer No puede sacar nada del depósito Si no tienes un recipiente vacío En el que meterlo Es justo lo que iba a decir Digo ¿Quieres sacar ácido del depósito? No A ver si lo voy a dar que sí Y no tengo nada para cogerlo Y me puto quemo O me puto abrazo o algo Ah... Pero eso Nos dicen que no tenemos nada Así que no podemos sacar ácido Vale Depósito de ácido No creo que sea... Nada que tenga que ver con lo del boss Igual es para algún puzzle de aquí adelante Pero bueno Depósito de ácido Necesitamos un recipiente para ese ácido Y ese ácido lo necesitaremos para algo Que todavía no sé lo que es Enemigo totalmente nuevo El de la izquierda El gordote con los dos ojos Y el de la derecha Era parte de un boss Del segundo boss Creo que eran tres Ese enemigo pegaba con magia Así es igual que el del boss Y... Recordad que me lo cargué A base de lanzazos en el ojo Ahora me lo voy a cargar A base de... Creo que tenía alta piedad Así que la magia de Kudelka La voy a destinar al otro enemigo El cual no conozco Y el cual tiene... Tengo más posibilidades de hacerle daño Ah... Porque al otro creo que tenía bastante piedad Con Edward No me gusta dividir el focus Eh... Me gusta eliminar los enemigos rápidamente Para eliminar sus turnos Entonces a pesar de que conozco a este enemigo Voy a atacar todo el rato al gordote A ver si... 365 El rifle está chetísimo Y en la otra partida Eh... Lo deseché sin querer O sea que menos mal que he tenido que repetir A ver si no estaría muy jodido Vale, con James Ahora sé que puedo atacar Así que vamos a meterle un palazo Con... Bueno, un palazo Un tablonazo Con el puto palo que tengo O sea, se llama tablón O tabla o algo así Y es una puta tubería Pero bueno Vamos a atacar Vamos a ver cuánto quito Tengo un... 260 Es que claro Le metí... Seguro que fue eso Que le metí todos los niveles en fuerza Y ahora mete de la hostia el cabrón Y este visto se ve que tanquea bastante Porque le he metido Tremendas dos hostias Y aún así no cae el hijo de puta Pero ahora con la magia de Kudelka Si es que es vulnerable Porque me vuelo que los dos Van a tener alta piedad Se irá al pozo 299 Está bastante bien Se ve que el... Eso, el cambio del CD1 al CD2 Me afectó en los otros streams Pero ahora que he ido Con más conocimiento del juego Y demás Parece que al menos Los daños lo voy haciendo Eso sí, los enemigos Me duran un montón Porque... Un enemigo del CD1 Con un daño de 300 Hubiera caído de primeras Esto lleva ya 3 daños de 300 Y sigue aguantando Pero bueno, que le follen Vale, este seguro Que hace magia Kudelka No, no hace una puta mierda Ha hecho el giro ese Que no se... Creo que... Se preparaban para hacer la magia Y luego usar la magia O algo así Creo que está casteando magia Ahora mismo Así que... Como todo el daño Lo tiene el gordote Voy a seguir pegando el gordote No debería gastar Muchas balas del rifle Pero bueno Acabo de coger balas Así que algo me voy a permitir El gordote ya nunca jamás Sabremos lo que puto hace Porque lo hemos matado Sin... Nada más que se ha movido un poco Y ya está Con Kudelka Vamos Vamos a hacer... Vamos a hacer algo de magia Vamos a hacer un... Tornadete por aquí Al gilipollas este A ver si lo consigo matar Antes de que casta su magia Aunque si me focusee a Kudelka Cuando estaba en modo boss Me quitaba 0 a Kudelka Con la piedad que tenía Ahora con el cambio de CD Igual me quitaba algo Y si focusee a Eduard Me lo mata seguro Tengo que... Al siguiente... Al siguiente subida de nivel de Eduard Creo que voy a subir Dos puntos en fuerza Y dos puntos en piedad Para prevenir esto Por si acaso me lo focusean Y me lo matan Ah... Voy a... Gastar otra bala En rifle Que no me hace ni puta gracia 568 y de... What the fuck Vaya pedazo de puta Hostia Al final me ha salido rentable Al menos 568 y de one shot Al puto pozo Ah... Eh... Debería ser más ahorrador Y ahora mismo Con la bala del rifle Al final Fui ahorrador con la bala de pistola Y al final me sobraron un montón Pero... Wow La... El rifle está quitando De la hostia Vale Vamos a recargar armas Aunque creo que Solo he usado dos Tiritos Y de pistola De pistola Creo que no llegué a recargarla otra vez Pero... Ni puta idea Nos quedan 14 de rifle Más las que lleve Creo que nos quedan 14 más 12 O sea 26 balas de... De rifle Vale Cambio aquí Mmm... Hostia Algo no marcha bien Esto es un boss Si avanza hacia delante Cada... Cada vez que no se ha puesto Algo no marcha bien Era un combate contra boss Ha pasado dos veces Con la planta gigante Y con el boss ese que había Justo antes de cambiar del CD O sea No voy a avanzar hacia delante Sin investigar nada más Sobre todo por lo del ácido Y la... La cosa está en el fondo Y tenemos el boss de antes de... El que se nos jodió Ese sí Vídeo en la descripción El que nos jodió Justo al final de... De ese stream Demasiadas incógnitas Ahora mismo En el puto juego Voy a mirar que hora es A ver cuanto tiempo me queda Para... Cerca de dos horitas O sea que vamos Vamos bien Tenemos algo de tiempo Voy a interactuar con todas las paredes Y demás Porque no sé Eso parece el recipiente Túnel subterreno Es otro camino Bueno Hay 25 caminos por aquí Y no sé cuál va a ser el bueno No puedo grabar en ningún sitio No quiero perder el avance No, no quería No quiero perder el avance Sé que el boss ese de las muñecas No podía impactarle de ninguna forma Es que no sé por dónde ir Sé que algo no pinta bien por el otro lado O sea que hay otro boss Si derroto a ese boss Seguro que hay una fuente para guardar Porque detrás de cada boss hasta ahora Me han dado la fuente Y hay otros dos caminos Otros tres caminos con el del boss Más la muñeca Esa boss Que me estoy dejando atrás Donde lo de la llave verde Creo que mi mejor opción Va a ser hacer el boss Del algo no anda bien Que si me mata Rip El avance Y si lo mato Hasta ahora me han dado Una fuente de agua bondita Para guardar la partida Y una vez guardada la partida Ya puedo explorar a partir de ahí Pero claro Si me mata ese boss Porque va a ser la primera vez Que lo hago Y no tengo ni puta idea Rip pero ni total Vamos a Antes de que se me olvide Vamos a meterle una magia de curación No James tiene bastante piedad La magia de curación No va a ser Lo que estoy comprobando O sea Lo que estoy pensando ahora Es que voy a tener Con los tres integrantes Tanta piedad Que mi magia de curación No va a ser una puta mierda Pero Yo que se Vale Vamos a hacer Magia Megalito A este Que creo que tenía 400 de vida Voy a guardar rifle Voy a guardar rifle Y con James Vamos a pegarle Una hostia normal Creo que mi mejor opción Es eso Donde la Tampoco Ostia Espérate El algo no anda bien Que hasta ahora Ya ha habido boss Detrás de algo No anda bien No me asegura nada Que vaya a haber boss Primero Y que vaya a haber Fuente de agua Para guardar la partida Segundo Osea que No se que cojones hacer El caso es que Hay demasiados caminos Y me estoy dejando Lo de la llave verde Me la voy a jugar Al algo no anda bien Si me matan ahí Pierdo todo el puto avance Tendría que Poner un video En la descripción De la descripción Del video Porque ya serían dos Entonces Sería esto Yo que se tío De todas formas No lo va a ver ni Dios Porque mi canal No lo ve ni su puta madre Osea esto No lo va a ver ni Dios De hecho te preguntas A veces Para que estoy grabando esto De hecho si no fuera Porque me lo paso tan bien En fin Si alguien ve esto En un futuro Muy lejano Que ponga un comentario Porque va a ser Mi putisimo amo Y la gente se sorprende Que en videos De hace 5 y 6 años Todavía sigo respondiendo Los comentarios De esos videos Y la gente me lo agradece Sobre todo en los videos De Guias of War Que son los únicos En los que comenta La gente y demás La gente me lo agradece Y dice Joder Tantos años Y todavía sigue respondiendo Y digo Siempre que pueda Lo haré Osea que si pasan 5 años Youtube sigue existiendo Yo sigo estando vivo Sigo teniendo acceso a internet Y demás No estoy pidiendo En la puta calle Y tal Responderé Todos los comentarios Como siempre Y eres el puto amo Por haber llegado A esta parte del video Aunque no se si justo Este corte Va en un nuevo capitulo Y va justo al principio En cuyo caso También tiene mérito Porque no comentaréis Puto madre En mis videos Porque no lo venides En cualquier caso Muchísimas gracias Por estar por aquí Vamos a guardar Vamos a guardar Rifle Y vamos a ver Que hace Que ataque ¡Suscríbete al canal!